Can we still be friends? No rápido porque no es prudente estar a una velocidad que no es adecuada No tengo combustible, tengo que ir a Charly, me voy a tardar en eso Ok, así inicia mi día Al menos ya me bajé para ponerle gasolina a mi carro Saben algo muy bonito que está pasando y que les quiero contar Que no está haciendo frío O sea, sí está nublado pero no está haciendo frío Aunque me puse una chaquetita por si las moscas Dije yo, pero cuando salí de la casa sentí algo demasiado delicioso Un clima riquísimo en un día gris Lluviecita de esa que molesta Pero bueno, esa chiquitita Está hartísimo señores, está hartísimo Bueno, estamos terminando ya nuestra clase amigos En este día del amor y la amistad Aquí están mis compañeras Hola, por favor den un saludo en este día caluroso Esta es nuestra profesora Que es la mejor profesora que he tenido de inglés Porque es demasiado divertida No es que sea salamera profe Pero es que es la verdad, nos pasamos divirtiendo mucho Y bien, ya nos vamos a ir Ahí está mi juguito de espinacas Todas se callaron, no sé por qué Pero en realidad esta clase no es callada Es demasiado bulliciosa ¿Tienes que la clase está terminada, verdad? Bien, todos, tengan un buen weekend Nos vemos la próxima semana Acabo de salir de la escuela y tengo que pasar comprando algo en el supermercado Pero recuerden que en este no me dejan usar cámara Así que voy a tener que dejar guardada aquí en el carro Y me da miedo porque esta zona se ve como bien rara Espero que no le pase nada Ya llegué de hacer mis mandaditos Compré unas cositas por aquí Y ahora me voy a preparar un delicioso almuerzo Porque me estoy muriendo, muriendo del hambre Mientras disfruto de un capítulo de la Rosa de Guadalupe Que cada vez la veo menos Tengo como dos semanas de no ver ni siquiera un capítulo Entonces dije yo, bueno, mientras cocino me voy a echar uno Así que voy a preparar un platillo rico Aquí estoy haciendo una carnita molida Y huele demasiado exquisito y riquísimo Mis amores, llegó marzo y yo estoy demasiado feliz Miren, hasta me maquillé, me hice un moñito Me puse un jumpsuit súper bonito Y voy a visitar a mi cuñada Evelyn Porque dijo que iba a hacer pescadito frito Yo le llevo unos platanitos verdes también Para que comamos bien Se supone que desde las 10 tenía que estar ahí Son las 12 Bueno, no tenía A las 10 le avisé que iba para allá Así que, por favor Estamos recibiendo el mes de la primavera No podía ir como la peor Tenía que irme resplandeciente Una chica juvenil, no sé Así que voy a recoger mis platanitos Y vamos a ir donde Evelyn También tenemos que hacer otros mandados más Y apesta esto ¿Dónde está el extractor? No sirve, creo Dele, ahí enciéndalo No, me imagino, enciende esto Está lento humo negro a usted, Evelyn Todo fumar acá Lo que sucedió hace unos momentos, Evelyn Es que íbamos a agarrar fuego Se estaba quemando La parte de abajo del papel aluminio Había agarrado aceite Se había acumulado aceite ahí Más el fuego Pues tenían como una pequeña lámpara Abajo, abajo El pescadito Ya se friaron las tajadas Y ahorita vamos a hacer la ensalada Evelyn fue la encargada del pescadito Que aún se está friando Yo hice las tajadas Y ahí, ¿qué tiene? Raisa minis ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Con frijoles ¿Cómo me las tajadas de hambre? Vamos a hacer repollo Vamos a hacer Bueno, repollo ya no sé picar Pero yo sí Bueno, entonces Acá ya está otro pescado Bueno, este ya está Delicioso Ya tengo demasiada hambre Evelyn No desayuné, fíjese Yo tampoco Me levanté tarde Estaba trabajando con estos días Hay que descansar Qué raro Harry Potter No, mami, no Este no Este no Siempre se nos puso Enfrente del carro Literal Evelyn Para detenernos Y luego cuando vio que usted Sacó la cámara Mejor digo Aquí me fui No, me hago Me hago pedo Me hago el cuerno Me está viendo el pendejo A saber qué nos quería hacer Yo pienso que No sé Hola amigos Ustedes se preguntarán Qué le pasó a mis cejas Y es que me acabo de hacer El microblading Pero se van a poner Más gruesas Y más negras No importa Luego vamos a tomar Luego van a tomar Su forma ideal Mi profesora está al fondo Hola a todos Ok Le presento a mis compañeros Ailet Bonito nombre Ismael Milagro Milagro es de Perú Y por cierto La gente de Perú Cocina demasiado rico Se lo digo porque Yo le dije verdad Que ahí en España Conocí a un peruano Y cocinaba demasiado delicioso Cómo podemos encontrarla Usted en YouTube Porque mis seguidores También quieren aprender Profe inglés Poco a poco Tengo muchas clases Es que yo también Tengo muchas clases Entonces Se me dificulta un poco Pues grabar Encontré el tiempo Para grabar Pero Hoy voy a Intentar hacerlo Grabar Y poner por lo menos Un video por semana Así que Profe ¿Cómo se tiene en su canal? Obviamente También vamos a poner el link En la cajita de descripción The artsy teacher La maestra artística La maestra artística La profesora es muy buena En lo que hace De hecho Cada vez que nos enseña algo Siempre estoy Siempre como que me sucede De eso que nos enseño La lección Me pasa algo Chistoso Con esas palabras Y todo lo demás Profesora Well that's good I mean That's the idea The idea Is that You learn And you apply What you learn In the real life Scenarios Profesora Quiero que le diga A mis fans Que soy una excelente alumna Que pongo mucha atención ¿Quiere que les mienta? Just kidding No, estoy jugando Elsa Usted es una excelente alumna Me encanta su Motivación Su energía Aquí en la clase Eso es Eso es Algo que usted Brinda a la clase Y es especial Esa Esa energía Que usted trae Aquí a la clase Y siempre que Que viene Usted quiere aprender Hace preguntas Y eso es lo que Quiero los maestros Que los estudiantes Hagan preguntas Les interesen Y de ahí en adelante Pues que ustedes Vayan a casa Y estudien Y practiquen Lo que están aprendiendo En clase Gracias profe Bueno también Interrumpo mucho Mis compañeros Porque me desespero rápido Cuando están tardando No sé Empiezo a hablar Les voy a enseñar Por aquí Esta es nuestra nueva aula Está más grande Ahí podemos ver Todos los asientos Están llenos Y por eso Yo estoy un poco Como que no sé La verdad que a mí me gusta Como que la exclusividad Ya cuando hay mucha gente Me siento incómoda Sí Lo sé No es bueno Pero no importa Si soy yo Peor es que les dijera Oh Qué flashazo Me veo tan payula Y esta era nuestra antigua aula La recuerdan Pero como les decía Peor es que les dijera Ay sí estoy feliz No es que estoy así Como que enojada Sino que me siento incómoda Me gusta así como Los grupos reducidos Y ahora han llegado Muchos alumnos Tengo nuevos compañeros Porque realmente Las clases son buenísimas Con la profe Y a mí me encantan Y creo que estoy celosa La verdad Eso es No sé Me están robando la atención Me están robando la atención De mi profesora Y eso me da cólera Así que vamos a entrar nuevamente Ya llegué Llegué profesora He llegado a una conclusión A ver Dígame su conclusión Mira Pásame tu canal en YouTube Oh claro que sí No es que esté ¿Cómo le puedo decir? Estuve analizando ahorita Cuando estuve viendo el aula anterior Y la verdad No es que me moleste Que hay nuevos alumnos Siento que estoy un poco celosa Porque me están robando su atención No sea celosa Si para todos hay Bueno Un pedacito acá Al estudiante No señores Voy a sentarme Abre puertas a los niños Eso es lo que no saben La familia Hay familias que no saben Hablar español Inglés Que los niños hablan Por inglés Si o si hablan En la casa O en la escuela ¿Cómo? Ay Milagros No se equivocamos Ah sí ¿Estás listos? ¿Estás listos? No se equivocamos No se equivocamos Vamos a examen ¿Quién fue la última persona? ¿Quién fue la última persona? No se equivocamos